Atención a este tema de mucho interés para las familias. ¿Qué tan necesario es el castigo físico a los niños para su educación? En Colombia, por lo menos 26% de las mujeres y 15.8% de los hombres dicen haber golpeado a sus hijos como una forma de castigo. El 48.6% de las mujeres y el 38% de los hombres consideran que los disciplinaron con alguna forma de abuso verbal. Estas cifras fueron entregadas por varias organizaciones a los candidatos a la presidencia como una guía de las propuestas que necesita el país para la protección de los niños. Saludamos a esta hora precisamente a Nelson Rojas, director de estrategia de World Vision, una ONG que trabaja los temas de protección de la niñez en el mundo. Doctor Rojas, buenos días. ¿Por qué persiste la costumbre de castigos físicos para niños? Buenos días. Las mayores cifras de castigo que hay en el país es por creer que el castigo es la mejor manera de educar a los hijos en los hogares. Y nosotros estamos pretendiendo con esto poder decir que hay otras formas de educar sin necesidad del castigo. Esa es como la primera causa. Y hay otras causas menos buenas en intenciones. Tenemos cifras en el país bastante complejas en temas de abuso sexual y de castigo maltratante porque no son queridos los niños en los hogares. Esos son los datos más importantes que yo podría decir fruto del castigo que se ejerce en los hogares. Señor Rojas, ¿en qué momento los papás deciden recurrir al castigo físico, al golpe? Se sienten frustrados, se sienten frustrados porque no encuentran respuestas de los niños, obediencia, que es lo primero que siempre un adulto pide del niño cuando no hace caso. Recurre al grito, recurre al maltrato, recurre al maltrato físico. Y es ahí donde se generan estos casos de maltrato y de violencia. Sí, y lo que muchos padres se preguntan, ¿qué se debe hacer para corregir bien a los niños? Prevenir. Yo creo que lo más importante es que los adultos tengan conciencia que el castigo puede que inicialmente tenga una reacción positiva para los niños, pero a largo plazo el castigo no representa una verdadera educación. Hay que educarlos con el ejemplo, con paciencia y con mucho amor y respeto para con ellos. Señor Nelson Rojas, director de Estrategia de World Vision, gracias.